Un autobús escolar se incendió el martes en Tailandia. El vehículo transportaba estudiantes de la provincia de Utaitán y en el norte que realizaban un viaje escolar a la región de Bangkok. El estado de los cuerpos de las víctimas, que quedaron atrapadas entre las llamas, complicó las labores de identificación que podrían durar días y retrasó la difusión de un primer balance oficial. El ministro del Interior indicó que 23 de los 44 pasajeros estaban desaparecidos y que probablemente estaban muertos. Las otras 21 personas lograron escapar del incendio. Algunos de los cuerpos que rescatamos eran muy, muy pequeños. Debían de estar en educación preescolar o no más allá del segundo año. Los rescatistas indicaron que el accidente se produjo debido a un pinchazo que hizo que el autobús se estrellara contra una barrera y afectó a los depósitos de gas comprimido, provocando el incendio. Gracias. 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 Gracias.